Clase de cumbia, prácticala. ¿Se la observaron? Se las voy a marcar una vez más. Estoy marcando aquí, voy a cambiar la mano derecha, ¿vale? Entro al 55, 1, en el segundo desagro, en el segundo desagro, subo mi mano derecha, lo importante es que voy a bajar de mano izquierda, para que ella pueda doblarla, y se para atrás, da la vuelta, la de acá mismo, la vuelven a la mano. La regresan en una chufla, suben las dos manos, pero abiertas, para que pasen las dos y se vea este efecto. ¿Vale? Regreso esta mano, marco, 1, 2, y termino con el cambio.